¿Quién es Florentino Pérez? Florentino Pérez es un monstruo. Lo definía María Josefina Caal Chol, lideresa maya en Guatemala, después de que Cobra, empresa filial de ACS de Florentino, se case el río Caabón para construir una central hidroeléctrica. 30.000 personas vivían del caudal de ese río en Centroamérica. Florentino es el presidente del Real Madrid y también un hábil negociador que consiguió una recalificación de más de 500 millones en la ciudad deportiva para el Club Blanco. Florentino también es el hombre que siempre cae de pie en sus negocios, a pesar del fracaso del proyecto Castor, que ocasionó unos mil temblores en 2013, nunca antes vistos en la costa de Castellón y Tarragona. Aún así, Florentino consiguió una indemnización para la filial de su empresa por valor de 1.350 millones de euros que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Florentino es algo así como un presidente de España sin haberse presentado nunca a las elecciones. Y para un hombre como él, la imagen es muy importante. Por eso Florentino supuestamente realizó un contrato de 300.000 euros con la empresa de Alejandro de Pedro, imputado en la trama púnica, para crear noticias y contenido que favoreciese al Real Madrid y también presionar a entrenadores y árbitros. También en su libro El Director, David Jiménez señalaba como determinante la influencia de Florentino a la hora de destituir a Óscar Campillo y Pedro Cuartango como directores de Marca y El Mundo respectivamente. Por otro lado, en los audios publicados por El Confidencial, Florentino describió... Vaya ataque a Florentino Pérez. Parece que fuera se atreven más que aquí en España. Brutal ataque a Florentino Pérez. En fin, ahí queda. Poco más que comentar. No comen, sin comentarios. Juzguen ustedes mismos. Esto va mucho más allá del fútbol. ¿Qué mérito tiene el Barça enfrentándose a lo que nos enfrentamos? Contra todo y contra todos. Abrazo fuerte. Salud y Barça.